A ver, Lince, ¿de qué vas a quejarte hoy? Coge una pala y chambea, puto. Bueno, pues si para ti tan fácil es hacer este trabajo, a ver cómo lo haces tú, putita. Pack de música random y licencia vitalicia del Sony Vegas 19 y del Sound Forge Pro 15 por Humble Bundle a 23 euros. Solo con estos programitas, son como 600 pavos. O sea, que si te apetece hacerte unas AMVs de anime todo flamas mientras me invitas a un café, tienes el enlace en la descripción del vídeo. ¡Volvamos al podcast! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo es? Espero que vaya magníficamente bien, maravillosamente bien. Hoy tenemos una noticia descorazonadora, pero bastante, bastante descorazonadora, que la verdad es que nos ha pillado a todos un poquito por sorpresa. No voy a estar más mareando la perdiz. Vamos a tirar directamente a la noticia, pero, pues bueno, no se preocupen que les voy a traducir. Hanguk Shigang Chigun... No, no se preocupen. No les voy a castigar con mi coreano, no se preocupen. En traducir post, las operaciones de Twitch en Corea finalizarán el 27 de febrero de 2024, hora coreana. Pueden encontrar más detalles sobre cómo llegamos a esta difícil decisión en el blog de Twitch. Así que, sí, se van de Corea. Twitch directamente se va... se larga. Ya no va a seguir siendo una página que funcione en Corea del Sur, como no funciona tampoco en China o en Corea del Norte. Si nos vamos aquí al blog de Twitch, y lo traducimos al inglés, pues, updates en Twitch en Corea. Hoy tenemos unas noticias bastante, bastante desagradables, después de muchos años de consideración y de esfuerzo para intentar encontrar una forma de seguir operando en Corea. Twitch ha decidido que va a acabar sus operaciones en Corea el 27 de febrero de 2024, hora coreana. Estamos muy... Muy deeply understand this decision. Es traductor de Google, entonces va a ser un blog en inglés bastante interesante, ¿no? Pero hemos entendido de forma muy profunda la decisión y sabemos que es muy desafortunado, noticias muy desafortunadas para los streamers coreanos que han metido muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en construir sus comunidades en Twitch y que ahora dependen en Twitch para poder vivir. Nos encantaría poder proveer más información detallada en por qué hemos hecho esto, cómo hemos llegado a esta decisión y cuándo vamos a cesar las operaciones. El coste de tirar Twitch en Corea es prohibitivamente alto en el momento. Estamos poniendo muchísimo esfuerzo para encontrar formas para poder operar en Corea reduciendo costes. Primero, intentamos testear un modelo de P2P para que los streamers tuvieran buena calidad haciéndolo y que después ajustamos el máximo de vídeo que podías hacer a 720. Y aunque estos esfuerzos han reducido de alguna forma, han reducido los costes de alguna forma, las network fees en Corea, lo que te paga KT o lo que te paga LG o lo que te obligan a pagar cualquier proveedor de internet para poder utilizar su ancho de banda, son 10 veces más alto que en la mayoría de los demás países, haciendo estas operaciones no plausiblemente realizables. De esta forma, Twitch ha continuado operando con dificultad en Corea con muchísimas pérdidas, pero ha llegado a una situación en la que ya no podemos mantener estas operaciones. Las operaciones en Twitch Corea están agendadas para terminar en febrero, el 27 de febrero de 2024, después de los cuales los viewers coreanos no van a poder comprar productos de pago de Twitch y los streamers no van a poder generar revenue a través de Twitch, no van a poder generar dinero a través de Twitch. Para más información más detallada, por favor, vete al post de ayuda y adicionalmente la notificación de email ha sido enviada a todos los coreans streamers y a sus viewers para que vean cómo les afecta esta decisión. Reconocemos lo importante que es para los streamers y para su comunidad el encontrar nuevas casas como Africa TV o YouTube y además de esto nos queremos asegurar de hacer una transición lo más suave posible para que la comunidad pueda volver otra vez a pasar al sitio donde vayan a seguir haciendo sus creadores de contenido. Así que podéis utilizar la notificación, la feature para pinear un mensaje, lo que queráis para decirle a la gente que se vaya a otras plataformas, que es algo que de normal va en contra de los usos y términos de servicio. Y además de esto planeamos hablar con las empresas, con YouTube y con Africa TV para ver cómo podemos hacer para transferir la comunidad a esos otros servicios. Además de esto han dicho que van a mantener su estatus de partner, van a poder seguir generando dinero del Prime y de lo que sea en caso de que se muden a otro país. Así que no van a perder el partner, simplemente no van a poder hacerlo dentro de Corea del Sur. Luego por último, me encantaría reiterar que ha sido una decisión muy difícil y que todo el mundo en Twitch está muy, muy triste. Corea ha sido siempre un jugador estelar cuando estamos hablando de los esports y de la comunidad global que los disfruta y que sigue disfrutándolo. Nos gustaría agradeceros por todo el trabajo duro que está haciendo la comunidad de Twitch y seguiremos abierto y en contacto directo todo lo que nos quede hasta el 27 de febrero. Y estaré hablando con la comunidad directamente hoy, 6 de diciembre a las 9 y media, vía tatatá. Para más información, mirad el este. Y aquí pone pues Dime Clancy, Twitch CEO, ¿no? Jodido, ¿eh? Sí, bastante, bastante fastidiado. Aquí en Dexerto hemos podido ver cómo se lo tomaba gente. Tenemos aquí a MyCareer, Everything I Made, Just Everything Will Be Gone. Y tenemos aquí a Twitch, barra baja, Yumi Dawson, reaccionando a Twitch que se marchaba y que se iba a ir un poquito a tomar por este. Tenemos aquí a este señor comiendo... ¡Ay, sí, Shibal! Shibal significa, es el fuck coreano. Y bueno, aquí pues le vemos una nación que le cae, pero simplemente está destrozado, llorando en cámara, viendo que ya, bueno, ya se nos va la mierda, vaya. Tenemos aquí a HachubiTV, que de nuevo se va a ir también. Estaba hablando de si se iba a ir a YouTube, de cuánta gente le iba a seguir, de cuánta gente no. Tenía rollo, pues, muchas inseguridades de qué hacer con su vida, cómo va a seguir pagando las cosas, etc, etc, etc. Aquí, con un correo de Twitter, podíamos ver a Chongi, que decía como ¿Has acudido en streamer with English community? ¡Oh, Dios mío! No sabe inglés nadie, tío. Pero nadie. Pero nadie. La madre que me parió. Lo estaba hablando el otro día con Rauza. Que es como que todo el mundo, rollo como que medio entiende el inglés, se dicen que tiene buen nivel de inglés. O sea, nadie, pero nadie. Todo el mundo que critica a mi... Todo el puto mundo que critica a mi inglés. Ponemos un examen de conjugar participios y ponemos un examen de dónde se pone in y dónde se pone on. Y el que saque la nota más baja, le pegan un tiro y los mato a todos, hijos de puto. No, perdónenme. Perdónenme por la vehemencia. Como una streamer coreana con una comunidad inglesa que ha construido una carrera interesante, ha encontrado familia, ha encontrado amigos, y ha encontrado su casa. Twitch ahora decide que nuestra casa y nuestro lugar de trabajo se va y simplemente dice Phil va... Es que Dios... Es que Dios mío el inglés roto, por Dios. Simplemente dice Siéntete... Está hablando en coreano traduciéndolo en inglés. Es por eso por lo que es tan extraño. ¿Sabes siquiera cuánto tiempo y cuánto esfuerzo hemos podido para poder sobrevivir en esta plataforma? Y aquí pues Danny Clancy decía Quiero mandar mis pensamientos, my thoughts, ¿no? Es como prayers, prayers and thoughts. Es como mandar mis buenos deseos a la comunidad de streamers coreanos que están impactados por esta decisión que hemos anunciado hoy. Voy a estar en el blog y en el livestream. Sé que es una decisión muy difícil, pero la hemos retrasado todo lo que podemos. Y me gustaría mandar los estos, bla, bla, bla. Ahora seguimos hablando. And some people would say move to the platform, move to other country, to another country, no. Move to other country, to other country, ese Dios mío. Muévete de plataforma, muévete a... Múdate a otro país. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Y quieres que hagamos todo esto en tres meses? Pues bueno, están un poquito... Están un poquito outraged, ¿no? Aquí, Aroma Great nos decía como un coreano, como coreano streamer que soy, no creo que sea su culpa. Creo que han estado intentando encontrar la solución durante muchos meses y esto simplemente ves que el uso de la network coreana carga muchísimas... Carga muchísimo dinero, cobra muchísimo dinero que tienen que pagar y por eso es tan caro y no tienen otra opción. Les entiendo, pero estoy outrate, estoy muy cabreado de que estos expenses los tenga que... Los tengan que pagar ellos y no los tengan que pagar los proveedores de internet en Corea. No quiero culparles, pero no quiero que la gente les culpe sin ningún tipo de información más, ¿no? Aquí decía my thoughts to them I am aware this will have a real impact of them. Danny Clancy decía que eso, que le han resaltado lo que podían y que sabía que esto iba a producir, iba a ser un impacto muy tocho para ellos en muchas vidas, ¿no? Y bueno, ha salido Scusi reaccionando, obviamente no podía perdérselo, ha salido el señor hablando y había una señora haciéndole traducción simultánea y se ha descojonado porque dice que el coreano sounds goofy as fuck y pues bueno, pues ya básicamente es lo que ha terminado un poco de cerrarnos con un lacito toda la noticia, ¿no? Scusi reaccionando, vaya que sorpresa y cuando escucha a una mujer hablando coreano pues ha partido la polla porque dice que parece un idioma mentira y bueno, vale, ok, está muy bien. ¿No le dijeron el otro día que dejase de ser tan racista con lo de la Francia de Gaza y hizo así rollo en plan excuse me como diciendo no te oigo y se tapó los oídos con dos fajos de billetes así que es más lo que hacen ustedes y yo en un año sin plan no te oigo tengo demasiado dinero en las orejas vaya bueno para nada pues bueno norteamericano promedio es canadiense de hecho es canadiense está muy bien y de hecho es muy gracioso que Scusi se ría de cómo habla alguien teniendo en cuenta el acento terrorífico y la forma que tiene él para expresarse a sí mismo pero en fin no pasa nada dura esta mierda durísima o sea yo estoy ahora mismo en un estado un poquito un poquito inestable vamos a decir de mi vida de mi carrera obviamente dramar ahora por decir que están bajando las suscripciones dramar ahora por decir que están bajando los views es una reverenda gilipollez o sea está la Twitch Cup la Twitch Cup es el evento del año después del evento del año va a haber Rasta y Rasta será de nuevo otra Twitch Cup en el que la gente va a estar no tan metida pero también estará en rollo muy metidos y luego a final de año pues tendremos ese momento que va a ser como September para poder hacer un directo extensible con cocina con no sé qué con la rosa los dos ahí rollo juntos haciendo cualquier cosa pondremos con 50 suscripciones hacemos esto con 75 tal no sé cuántos y como que volveremos otra vez a estar en las subs que estamos los dos normalmente para final de mes una vez se hayan calmado las cosas pero siempre acojona mucho cuando hay uno de estos gigantescos eventos y ves como básicamente pues todo tu viewership va bajando y va bajando y va bajando y las suscripciones que de normal suelen popear cuando pues abres directo van bajando van bajando y van bajando y supongo que ese come come que tienes en la cabeza cuando ves esto junto con el ver que pues Twitch en Corea que es unos servidores donde yo he hecho directo este mismo año pasado donde yo pensaba seguir haciendo directo la próxima vez que fuese a Corea que pues es un destino vacacional que me gusta y que pues bueno pues es un sitio al que pensaba seguir yendo y el que pensaba seguir haciendo directo cuando fuese porque pues bueno es un sitio bonito para compartir con el resto y además de esto joder porque es un sitio guay para poder ir estar con tus amigos 10-15 días y no tener que abandonarlo todo y simplemente levantarte y poder tirar directo de alguna forma ya no voy a poder es como wow no solamente es un impacto en mi vida específica por que cada X tiempo vamos a dejar ahí sino que también es un impacto en pues el ponerte a la idea a ver a nosotros probablemente no nos pase probablemente no nos pase si fuese de Latinoamérica tendría un poquito más de miedo porque quien sabe a lo mejor llega el señor este de de ¿cómo se llamaba? el empresario este mexicano que estaba en el top de hombres más ricos del mundo que se encargaba de llevar allí la telefónica no me acuerdo del pavo este pero bueno a lo mejor llega ese señor se pone a cobrar un impuesto millonario Carlos Slim puede ser suena suena a coña pero puede ser puede ser Carlos puede ser Carlitos Slim ¿no? entonces podría este señor poner rollo como vamos a poner aquí una esta ponemos unos cuantos y luego después que se vayan de México o algo así ¿no? en España no va a pasar porque tenemos a Ibai y no van a dejar de proveer a un sitio en el que tienen a 4 o 5 tops mundiales ahí con el evento que más gente el récord del evento que se ha hecho que ahora mismo pues están probablemente hablando con Ibai muy fuerte para que lo siga haciendo en Twitch y no lo hagan en YouTube no lo hagan en Kik o no lo hagan en cualquier otro sitio ¿no? todo lo que sea poner dificultades ponerle puertas al campo al final él es un poco como Júpiter en el sistema solar ¿no? tan grande demasiado grande para caer y al final nosotros como somos muy chiquititos los meteoritos se los lleva él y nosotros estamos y estoy pensando que igual esto puede sonar como una broma de peso no es una broma de peso simplemente pues es lo que quería decir ¿no? que hay una masa muy grande que es capaz de recibir todos los envites y luego después los planetas chiquititos afortunadamente están escondidos detrás de esa fuerza gravitatoria que hace que todo caiga por su propio peso y nos pone un este ¿no? si es demasiado importante como para que tenga que ese otro sitio pues ahí estamos pero a mí pues no me vendría como muy mal mudarme a otro sitio simple y llanamente porque tengo aquí una puñetera hipoteca tengo una casa lo hemos dejado ya full hecho y no es una hipoteca que quiera perder porque es una hipoteca muy buena ¿no? entonces pues bueno siempre te pones en el peor de los casos y dices ¿qué pasaría si eso ocurriese en España también? y joder compañeros llevo tres días rayado con esta mierda ¿eh? o sea tengo o sea realmente ya sé qué es lo que esto es un poco como un punto de inflexión ¿no? para mí como creador de contenido ya sabíamos que todo podía ser muy inestable por el hecho de pues coger el prime y cambiarle el precio y al cambiarle el precio pues tener que estar lidiando con si tu audiencia tiene un porcentaje muy alto de Latinoamérica perder un tercio de tu sueldo ya estamos lidiando con que pues llega 2024 y con esto llega una subidita a la tasa de autónomos y luego 2025 otra subidita a la tasa de autónomos en 2026 otra subidita a la tasa de autónomos y espérate que no cambiemos de gobierno y nos metan efectivamente otra subidita a la tasa de autónomos ¿no? al menos la subidita de tasa de autónomos que nos ha hecho el gobierno de izquierda nos va a dar cosas como pueda ser paro que antes no teníamos ¿no? entonces pues bueno es lo que es pero no deja de ser rollo pagar mucho al mes simplemente para tener el privilegio de poder trabajar ¿no? de poder facturar y luego encima cuando te dejas de currar y quieres rollo pedir el paro o la excedencia o lo que sea son todo problemas porque no sé si es igual en sus dos países pero en España si eres autónomo y tienes derecho por años trabajados a no sé cuánto de paro técnicamente no te dan paro es como que te dan un dinero que hay en un sitio así como extraño que tienes que presentar otra idea de negocio y te mantienen un poco mientras estás trabajando en esa idea de negocio pero tienes que ir tienes que presentarla tienen que verla te la tienen que aprobar no es tan fácil como si estás trabajando para alguien y directamente pues te echan no es tan sencillo no funciona así entonces pues bueno joder te paras a pensar y dices la ansiedad de estar autoempleado la ansiedad de tener todo en plataformas digitales que de buenas primeras como podemos ver aquí te dan el vuelco y ya a tomar por saco y además de esto la problemática de decir joder no me ha tocado a mí hoy pero cuando me tocará a mí hay que tener siempre los huevos repartidos en muchas canastas diferentes para que si se te rompe una no te vuelvas a casa con ninguna huevera ningún huevo de la huevera lo ideal es tenerlo partido y tengo que tengo que replantear tengo que replantear muchas cosas tengo que tengo que intentar dejar de estar full concentrado en Twitch que no da el dinero que daba el dinero que daba antes ni de ni de coñísima indistintamente de que este mes sea complicado porque hay dos eventos y la gente quiere ver sus eventos y la gente da el prime o da la suscripción en los eventos para no ver anuncios porque ¿quién coño va a querer estar viendo yo que sé cinco horas al día de la Twitch Cup y que le metan anuncios cada dos tres minutos cada ocho minutos le metan dos tres minutos de anuncios que hacen en muchos muchos de estos sitios precisamente para que la gente se suscriba ¿no? es complicado tío es complicado y no hablamos de ello pero pero YouTube la lió muchísimo con el tema del adblock prefiero no ser como muy vocal al respecto porque es un secreto a voces pero al final no estás ganando amigos cuando estás intentando rollo yo que sé mostrar simpatía a la gente ay es que no sé qué el Linus el payaso de Linus TechTip el puto multimillonario con 50 canales con una empresa más multimillonaria del mundo volvió otra vez a hacerse viral diciendo es que el adblock es piratería porque estás no pagando tu parte del trato con un servicio no sé cuánto si hijo de puta eres multimillonario ¿cuánto? ¿cuánto te pagaban por tu empresa que ibas a seguir trabajando en tu canal? ¿cuánto decías que te iban a pagar por tu empresa y está todavía llorando por el puto adblock la madre que te parió que llore yo del adblock queda un poquito regulero pero yo estoy intentando rascar todo lo que pueda para poder seguir hacia adelante pero que llores tú la madre que te puto parió ¿no? pues bueno pues con eso estaba es tan complicado tío tan complicado estos momentos en que es completamente ajeno a ti pero te termina afectando yo tengo normalmente como un CPM que está entre un 38 y un 42% lo que significa que entre un 38 y un 42% de la gente que consume mi contenido se reproducen anuncios y por tanto se genera una ganancia o lo están viendo a través de YouTube Premium les doy gracias de corazón desde aquí no saben ustedes cuánto y no saben ustedes cómo porque es clave para seguir sobreviviendo y seguir pudiendo pagar las cosas ¿no? pero YouTube lo pone muy difícil porque en el momento en el que te pone que si estás con este adblock o con este otro no puedes entrar o te dejo el shuffling eterno cosas de estas la gente se cansa se cambia se instala otro se pone no sé qué y eso cuando YouTube lo único que quiere es que la gente vea muchísimos más anuncios para cobrar más al final ¿a quién terminando por culo? al pequeño luego después llega YouTube diciendo vamos a dejar de poner de darte la libertad de poner los anuncios donde quieras y vamos a poner los anuncios nosotros algorítmicamente y afortunadamente te dejan volver tú a seleccionar los anuncios simplemente tienes que buscar la opción pero si la buscas la encuentras y yo veo donde me quiero poner los anuncios YouTube algorítmicamente y me pone siete anuncios en cada minicast tío siete anuncios yo pongo dos anuncios en minicast más el del primero y aún con todo me dice YouTube uy tu canal está muy poco monetizado deberías de ponerle siete entonces claro yo puedo ser una persona con la cabeza encima de los hombres y decir a ver si estás ofreciendo media hora de entretenimiento a la gente la mayoría de ellos se lo pone a velocidad por dos simplemente porque les puede la esta es decir quince minutos de entretenimiento a la gente y pongo siete pausas publicitarias no me va a ver nadie así que vamos a intentar fidelizar a una audiencia vamos a intentar no ahogarlos en publicidad y vamos a intentar tener esto pero no porque la otra la otra panda de YouTube es mononeuronales que están en esta plataforma dicen que podría estar ganando el doble poniendo anuncios voy a poner muchísimos más anuncios la gente está hasta la punta de los huevos se pone a instalárselo de forma masiva y ya nos jode de nuevo a los que estamos ahí intentando sobrevivir y ya pues vas como ves el número sube, baja sube, baja sube, baja pero nunca pasa el 50% de gente reproduciéndolo con anuncios da igual que pongas que los anuncios sean todos saltables a los 5 minutos da igual que no pongas mogollón da igual que busques un momento para que justo cuando para lo pongas y que da exactamente igual tío no nadie sabes se para a pensar en el caso individual particular de como la relación que tiene cada youtuber con esa publicidad con ese no se cuantos no hay cer y luego los tíos que hablan de esto la gente que está intentando hablar de porque puede haber un cambio mejor puede haber un cambio peor normalmente enemistan a su audiencia tío incluso la visita más parasita que lo único que hace es meterse para darte un dislike decirte que eres gilipollas y tal es una view es una puntuación y es un comentario y eso es carne para el algoritmo para que te presente a más personas que potencialmente puedan ver anuncios o te quieran apoyar en tus vídeos e incluso las visitas más parasitas aunque no estén viendo esa buena publicidad están apoyando a que llegue otra gente que potencialmente pueda tener publicidad lo peor que puedes hacer es enemistártelos pues aunque con toda hay gente es que sois unos parásitos y un no sé cuánto tío serían unos parásitos yo que sé si pudiesen meterse por otro proxy diferente que no te sumase una visita que no se te sumase nada te viesen por ahí y luego encima yo que sé si descargas en tu vídeo lo vuelves a subir a facebook o alguna cosa de estas eso no es una visita parasita sino todo ayuda que podrían ayudar más podrían ayudar mucho más pero insisto todo ayuda es tan 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 desesperante tío pero tan desesperante hicimos un un patrocinador terrorífico jugando subway surfers con un reggaetonero colombiano raro que quería mover merch y tenía que mover el merch del reggaetonero este y el merch del reggaetonero este era para celebrar la creatividad de la comunidad y eran putas camisetas de stable diffusion tío eran putas camisetas de inteligencia artificial terribles pero terribles y tenía que estar ahí rollo gente vamos a luchar contra el cambio climático cómprenle las camisetas al bubulín y es es que me quiero matar tío si pudiese o sea si pudiese dejar de coger y no lo estoy exagerando si pudiese dejar de coger un 80% de los patrocinadores que tiene este canal lo haría no hay ni uno que me guste es que dios mío de mi vida pero es que es tan difícil pero tan puto difícil mantener la nueva flote que no o sea es demasiado es demasiado así que pues bueno 2024 y lo voy diciendo ya es un año en el que pues muy muy probable Gramsci salva Gramsci Gramsci salva o sea quiero decir estás apoyando a desarrolladores independientes para que les lleve dinero de fuera la gente que trabaja se llevan premios y se lleva se lleva money o sea muchos me dijeron ah Lince ya cobré de Gramsci tal y oye magnífico o sea Gramsci salva hay algunos que se salvan no todos son una mierda pero joder sin entrar en específicos tío si de mí dependiese si ganase mil pavos más da igual de donde fuese si ganase mil pavos más y pudiese decir que no a X patrocinadores es que es que lo haría sin pensarlo pero los costes fijos son tan altos y más impuestos y más y más es que es demasiado es puto demasiado entonces sí sí no o sea 2024 sin duda va a ser va a ser un año en el que vamos a volver otra vez a darle a YouTube bastante fuerte al primer canal con algo de suerte a ver si crece y llegan patrocinadores que quieran a cambio de un slot de publicidad hacer hacer cosillas y intentar recuperar un poco ahí porque Twitch a la vista está que no que no tengo que seguir haciendo proyectos para Twitch tengo todas mis partidas de rol tengo que tengo un proyecto muy chulo que quiero hacer para marzo del año que viene probablemente pedir portada para poder hacerlo plan Dungeons & Dragons pero mucho más enfocado a la mecánica de jugar y no tanto a contar una historia sino a hacer unas daños y cosillas de estas con gente que vaya entrando y que vaya saliendo un proyecto muy chulo ya les contaré un poco como va tengo muchas ganas también de terminar las dos sagas los dos últimos videojuegos probablemente que juegue dentro de esta plataforma el Infinite Wealth jugamos en este mismo canal en Lake a Dragon y me flipo ahora estamos acabando el Ishin y tengo ganas de jugar en Lake a Dragon 2 a ver Ichiban que se cuenta y Baldur's Gate 3 pues hay que acabar Baldur's Gate 3 obviamente pero en el momento en el que acabe eso lo mismo ya el jugar a videojuegos en Twitch se acaba porque nadie quiere verlos ya ha llegado un punto en el que como que hemos trascendido a eso y ya la gente busca creadores de contenido con los que estar para hablar un rato para podcasting para rol para cosas de estas y luego después hay otros que están para lo típico de que encienden directo y dicen bueno gente venga a jugar y a los 5 minutos están jugando y consiguen mantener sus cifras estables a la vista está que yo no soy uno de ellos así que quizá lo inteligente es estar para lo que quiere tu audiencia para lo que celebra tu audiencia y no intentar meter con cazador lo otro eso significaría quizá bajar un poco el número de horas que estoy en directo simplemente para ese otro número de horas poder volver otra vez a meterlo en youtube y poder otra vez subir vídeos al primer canal que parece que van a ayudar a mantener la nava a flote pero no lo sabemos youtube sé que no se verá la mierda quiero pensar que no se verá la mierda pero cada vez que hacer un cambio de esto si al final terminan jodiendo al bolsillo de los de siempre pues me toca un poco las narices la verdad entonces no lo sé es que mierda la incertidumbre tío que mierda la incertidumbre hay gente que está como metida dentro de esta carrera y tiene esa mentalidad de perdedor de que tienen que ser el número uno o si no 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 les gusta no les gusta lo que están y cada vídeo que suben es poco y por qué youtube no me enseña porque yo debería estar en Roma grande es un millón de visitas tal cual una mentalidad muy de perdedor tienes que ir poco a poco pues haciendo una audiencia construyéndola teniendo buen rollo con ellas dándole el contenido que quieren ver encontrar tu estilo encontrar tu voz y todo terminará llegando pero hay gente como que lo quiere rápido y lo quiere ya y se frustran mucho cuando ven que no pueden pillar cosas de estas y es como todo lo que digo no lo digo desde el punto de vista de ojalá tener mucho más porque me lo merezco porque tal no yo lo que o sea lo que digo es ojalá tener estabilidad ojalá tener estabilidad a mí no me importa hacer partidas de rol para 200 250 personas en directo luego después 4000 5000 en diferido a mí no me importa jugar a videojuegos para 100 150 y luego después hacer análisis para 100.000 o sea no me importa hacer el trabajo que hago pero es tan tan jodido tío cuando sabes la visión de lo que quieres hacer tienes la visión de lo que quieres hacer y cada vez es más difícil ay es que claro como ha acabado la pandemia pues ya no podemos hacer tantas campañas como antes y si hacemos las campañas como antes tenemos que inflar tus números después y desinflar tus números antes para pagarte menos porque si no no te podemos pagar ay hemos entrado a la bancarrota lo siento no se puede lines goes up sube la puta línea ¿no? mientras estamos en la pandemia queremos patrocinios todos los meses queremos hablar contigo todo el rato y te vamos a pagar mogollón una vez acaba la pandemia como hemos vendido más es los de publicidad de los que podemos poner nos vamos a tomar por el culo y ya pues nada no te podemos pagar así que line goes down entramos en bancarrota y no te pagamos te vas a Twitch ay te pagamos menos por el Prime ay a lo mejor ahora cerramos servidores y en tres meses te tienes que buscar otro sitio donde vivir lo siento haber jugado otro te vas a YouTube y YouTube estás haciendo ahí tu trabajo estás haciendo tal cual voy a tocar las pelotas voy a tocar los huevos a toda la comunidad y si terminas sufriendo tú en el proceso pues bueno diremos que no pasa nada porque siempre puedes dejarnos a nosotros monetizar tu canal que seguro que va a ir muy bien claro poniendo ocho veces la misma publicidad y matando mi crecimiento y la gente en el proceso o directamente incitando a que la poca gente que me apoya viendo los dos repartos de publicidad que pongo en cada esto directamente no vean ni eso es que son todos es que tío no hay agujeros en el cuerpo para tanta verga te lo prometo no hay y cada año es peor porque luego vivo en España que tenemos una carga fiscal tenemos un muerto de nuestros padres y nuestros abuelos que vamos a arrastrar una deuda de decenas de miles de euros hasta que nos muramos por una generación que nos puto odia es que no puede es que en fin es lo que es no pues es bueno en fin se vienen cositos gente se vienen cambios tengo que tengo que replantear un poco cosas necesito saber que es lo que hago como lo puedo hacer donde lo puedo hacer si hay nuevas vías de revenio hay que abrir la tienda con la rauza de miniaturas en tres dimensiones tenemos que volvancarnos mucho en eso no sé hay que hacer cosas no pasa nada este la side hustle de la side hustle de la side hustle de la side hustle que va a seguir funcionando diga usted que sí nada gente muchas gracias por estar aquí un besito y nos veremos en la próxima gracias por estar aquí hasta la próxima